Chilibi, 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 Chilibamba Y cada día yo te quiero más Ven, ven, ven María, te quedo, ven, ven, ven Ven, ven María, te adoro, ven, ven, ven Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a bailar, este ritmo que nos da Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Porque me diga yo la Y en el mundo se lejos me pasan en el pecho de mí Una música musa tocaba solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh